...salta, ¿no? Y no lo sabemos, ¿no? Fijate esta corriente pujante del tango... Es así, es así. ¿Tiene algo más para dejarlo? Tenemos caserón de teja, usted ve el tango ese tan famoso. Caserón de teja, que es la versión de Julio Sosa, por Dios. Ahora hay un fragmento que quedó. Me fui de Belgrano, estoy en la reja, estoy en un country, casaco pileta y traje a la vieja. Me fui de Belgrano, ya no tengo queja, con cancha de golf, LED con HD y nueva pendeja. Excelente. Excelente, qué bueno esto. El tango abraza a los nuevos tiempos. Impresionante. No se queda en el tiempo, muy bien. Y el mítico tango que cantó Don Carlitos Gardel, con sumo respeto, vamos a cambiarle un poquito una letra que es Volver. Volver. Que dice... Volver con un fajo de guita y ahora a los mozos le tiro un cien. Vivir en un country es vida, voy por Panamericana, mi mujer es bacana, tengo un piso de alfombra y un pino me da sombra. Vivir en un barrio cerrado, ni loco al centro, yo voy a volver. Qué maravilla. Cuánto talento, ¿no? Y justamente te decía, las sorpresas siguen en otras categorías. Por ejemplo, en la categoría tangos sobre esqueletos. ¡Se lo dieron vuelta! Ganó la pareja de Bosnia y Segovina, de Novak Chichisola y Lorena Pomarola. El tango en palo de jabonado, la pareja de Rusia se llevó el oro, Igor. Por categorías que eran nuestras antes. Claro, obvio, obvio. Tango en pantufla, sí, la retuvo la Argentina, de la pareja Isabel Sequeira con Martín Mondragón. Tango sobre repollitos de Bruselas, la ganó Bélgica, la pareja de Enea Berkóteren con Mirta Rinaldi. Y Argentina retuvo el título en tango en soquetes, de la mano de Roberto Café de los Ruiz y de Mariquena Suspichati. Lo demás son todas categorías perdidas por Argentina. Bueno, pero por lo menos algunas hemos ganado, Carrizol. Sí, sí, pero digamos, de 10 que ganamos antes de este Mundial, hemos ganado 3 nada más. Me aguanto un segundo, Carrizol, ya volvemos con el móvil. Tengo algo para usted, si me espera. En el desarme del Mundial de Tango, el cierre ya terminó en la semana, pero algo ha quedado. La verdad que nos sorprende todo lo que encontró hoy, Carrizol. Sí, en la categoría Water Tango o Tango Acuático, perdimos la final contra Luxemburgo. Perdón, ¿y eso qué es? Bueno, que no es de un encuentro del cómic. Viene por acá, yo tengo un objetivo, viene hasta acá. Dos colectivos, soy Jason, ¿cómo te va? Jason, pero que el Jason... No conseguimos tu sierra. ¿Pero que el Jason original o...? ¿Qué es el original? Siempre. Mejor Rosarino. ¿No estará confundido con el encuentro del cómic, ustedes el original? No, 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 soy el Jason, soy así. Ah, ya es así, sí. Y discúlpenme, ¿por qué vino usted acá? Por una cabeza. ¡No, no, no! ¡Es muy bueno! ¡Es muy bueno! Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Se retira Jason. Muy bien. Les decía que la categoría Tango Acuático la perdimos en manos de la pareja Luxemburgo de Korkuten. Y Leticia Ruiz. Estamos, disculpen, bien, estamos al aire en un móvil para la televisión argentina. No, 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 disculpenme. Pero perdón, perdón, perdón. Pero Garrison, ¿qué es esto? Garrison, ¿qué es esto? ¿No es acá? Me parece que no es acá. ¿Seguro? Me tiraron gas con pimienta. Disculpen. ¿Qué son extranjeros que vinieron? Nosotros vinimos al Mundial de Tanga. ¿Es acá? ¿El Mundial de Tanga? ¿El Mundial de Tanga? ¿Aquí es? El Mundial de Tanga, no. El Mundial de Tanga es en Palermo. Acá estaríamos lo que sería microcentro. Le han errado de barrio. Ustedes, disculpen. ¿Sabés qué tango es este? ¿Cuál? ¡Tango alpiando! Lo que es capaz de hacer la cirrosis, ¿no? Fíjense ustedes. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Perdón. ¿De dónde viene? Harrison, ¿de dónde viene el de sombrero? ¿De qué parte es el de sombrero? ¿De dónde son? Me preguntan en el piso. Guyana francesa. Guyana francesa son. Tienen el glote abajo. ¿Nacionalizados? Sí, totalmente. Amamos a este país. Ajá. Bien. Pero el nombre es Harrison. Sí. ¿No viste un productor así que se fue por allá? No, no. No, no es este mundial de tango. Mundial de tanga, no, no, no. Ah, no es el mundial de tango. Vamos. Ayudad, no, Harrison. Ayudad. Se toman el bondi acá en la esquina que los va a dejar en Palermo y a ver dónde es el mundial de tanga. Ayudad, mi vida, dame un pico. No. No, no. Pero, ese es Luca, el hijo de uno de los participantes del mundial de tanga, no lo puede creer. Bien, y ya te diría que, bueno, ya casi no quedan novedades, que te podría decir que tango sobre botella rota lo ganó India, perdió otra vez la final argentina ahí a mano de la pareja Indre Ragude y Nicolás Sepaquercia. Sí. Y, bueno, esto ya no queda, ya empieza el desarmado de todo esto. Sí, sí, se va a quedar solo, Carrizón. Donde veremos, este, si apuntamos un poco más al centro en lo que ha sido la performance de este año de Argentina que yo diría lamentable. Tuvimos la palabra del técnico aquí, pero no conformó a nadie las excusas que dio. Bueno, Carrizón, le mandamos un abrazo grande. La verdad, como siempre, impecable la tarea. Cada vez que toca resolverlo en un móvil lo hace a la perfección. Nos encontraremos en algún nuevo destino donde usted nos pida, ahí le estaremos enviando el móvil. Algún evento que la actualidad lo requiera, ahí estaremos presentes. Muy buenas tardes para todos y esto ha sido móvil desde el Mundial de Tango. Muy bien, Harrison Ford. Muy bien, Harrison Ford.